hola bienvenidos a mi canal arve yo soy belén y aquí os traigo esta velita esta lámpara de cera en gel es invernal y muy recomendable para estas fechas tenemos este vasito cuadrado y este otro pequeñito como de chupito que irá dentro así podéis buscar que sean así uno más grande y otro un poquito más pequeño tenemos para decorar estas dos trocitos de piña tenemos flor seca en verde y flor seca en rojo y después estas otras vallas tenemos aquí la cera en gel que vamos a poner a fundir con este trocito llegará perfectamente y bien mientras vamos fundiendo voy a ir introduciendo en el recipiente grande en el cuadrado pues la flor seca y las otras piezas tanto la las cascaras de piña como las vallas y voy a ir pues intercalando unos con otros y listo así simplemente un poquito de rojo bueno esos colores son los típicos de las fiestas de invierno de las fiestas navideñas en otras ocasiones pues podéis poner flores más primavera primaverales para la primavera concha conchas para el verano o naranjas y canela para el otoño por ejemplo pero bueno para para ahora para esta época que aún no se han acabado las fiestas y os propongo esta lámpara o fanal de de cera en gel vertemos una primera capa porque claro el vasito que va a ir dentro es más corto entonces esto va a hacerle de como de pie para que después quede nivelado en la parte superior le echamos así calculamos con el vasito lo que debería llevar en este caso son como unos dos centímetros y algo hay más o menos así bien ahora bueno a recordar la cera en gel fundirla al baño maría es bastante importante para que no se queme vamos colocando el vasito vemos que no se nos hunde y le vamos a colocar una goma para ahora cuando le echemos el resto de gel no se nos mueva el vaso y se vaya levantando bueno suscríbete si ya no lo has hecho si te gustan mis tutoriales darle al like y dejarme en comentarios lo que queráis seguimos vertiendo cera en una cosa importante yo la voy a echar toda seguida y sin palito si apoyarlo sobre un palo me va a provocar algo que son burbujitas van a quedar burbujitas y es lo que buscaba para que de un efecto como más de frío como si fuera nieve ahí por un lado primero voy a fundir un poquito más calentarla un poquito más que le cuesta entrar ahí y seguimos rellenando porque nos quedan los lados hemos hecho lo que es la parte de abajo de del recipiente grande nos quedan los laditos las esquinitas más que nada para dejarle espacio a la luz por el medio así intercalando verdes rojos marrones lo que lo que tengáis vallas en este caso bueno estas vallas son artificiales eh las puedes encontrar deshidratadas pero tendrían otra forma no mantendrían la forma así redonda y bueno haciendo esto porque después va a llevar una vela dentro una velita de té para encender nos vamos a asegurar de que no se nos queme nada de la flor seca aquí ya es haciéndolo así no se va a quemar nunca la flor seca ahí ponemos un poquito más hay un poquito de verde y ahora vamos a ver mirar así quedaría aunque falta echarle más más gel esto es la composición estilo navideño por las fechas que son más que nada bien ahora vamos a seguir echando la cera que no se os pase de de tiempo de de calor eh no en cuanto que no llega a echar humo si veis que he hecho humo quitarlo del fuego rápidamente yo ahora al verterla bastante líquida y sin parar sin ayudarme de un palito pues estoy provocando estas burbujas que está creando esta espuma blanca pero ya os digo le va a quedar bueno genial porque es como si fuera un poquito de nieve o escarcha en las ventanas ahí por todos los lados con cuidadito de que no se nos derrame por dentro o por fuera si pasara eso dejáis que enfríe y retiráis la cera que está en gel y es como gomosa y aquí tenéis el resultado que habéis visto al principio nuestra velita invernal nuestra lamparita o fanal muchas gracias por verme por estar ahí y chao